Para Motor Press Ibérica hoy es sin duda un día importante en la historia de la compañía y en esta unión con la UCAM damos un paso importante porque no solamente lo haremos con los contenidos sino que además daremos la oportunidad a jóvenes en desarrollar su carrera profesional en el mundo del deporte. Realmente nos emociona dar el pistoletazo de salida a esta escuela de emprendimiento en deporte popular porque pensamos que profesionalizar algo tan importante como una herramienta que significa la vida sana y llenar de valores nuestra sociedad pues va a tener un gran resultado en el futuro. Para mí es un honor tomar parte en este proyecto y además estamos convencidos que es el principio de un montón de títulos y un montón de proyectos que vamos a poner en marcha porque aunar emprendimiento y deporte popular yo creo que es un acierto tanto para Motor Press Ibérica como para la UCAM como Universidad de Deporte.